¿Qué es la conclusión de la pandemia? Los trabajos de los posters fue altísimo y ese mismo motivo yo creo que provocó la alta convocatoria que tuvimos. Bueno, para la Universidad de Santiago de Chile, que fue la anfitriona en esta oportunidad, es relevante porque primero permite generar una visibilidad de la institución, mostrar que dentro de la universidad se hacen investigaciones en distintos ámbitos, en ingeniería, en ciencias duras y también en lo relativo con biotecnología, donde se aloja la biocatálisis, ciencias químicas y todo eso que en el fondo la biocatálisis y las biotransformaciones son disciplinas absolutamente multidisciplinarias. Entonces, convergen distintas áreas y eso permite un enriquecimiento en el avance tanto en la investigación como un beneficio también para nuestros estudiantes de posgrado. Bueno, me he dejado satisfecha varios aspectos. Uno es la alta convocatoria. Nosotros esperábamos 110, 120 participantes. Finalmente tuvimos más de 160 inscritos. Eso a mí me parece que fue un éxito rotundo y me deja muy contenta de que el grupo de biocatálisis, la gente que trabaja aquí en Chile, se expandió hacia países de Latinoamérica. Tuvimos participantes de 8 países, España y varios, España digamos que no es de Latinoamérica, pero tuvimos representantes de España, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, etc. Entonces, para nosotros fue muy satisfactorio eso. Me parece que eso contribuyó al éxito del evento. También como universidad nos permite generar instancias donde entre los mismos colegas podemos interactuar. Es muy frecuente que colegas de distintos departamentos o distintas facultades dentro de la universidad desconocen lo que hace el otro y al momento de que se produzcan estas interacciones se generan nuevas posibilidades de vinculación o de colaboración científica. Entonces, eso para nosotros es muy importante, yo creo para toda la universidad. Y bueno, para la Facultad de Ingeniería obviamente también fue una instancia muy relevante. El área de bioprocesos, biotecnología en la facultad es una de las más productivas y esta fue una posibilidad de mostrar también lo que se hace y también de mostrar nuestro nuevo edificio, el ESIT, que la verdad que causó impresión. Los invitados y los participantes estaban impresionados con la organización que fue estupenda, con el edificio, las instalaciones. De verdad, me quedo con una sensación muy positiva de cómo resultaron las cosas. Sí, bueno, hemos organizado en conjunto con la Facultad de Ingeniería este Congreso de Biocatálisis y ha sido un total éxito. Muchos participantes, a veces sobrepasando la capacidad de nuestro auditorio acá en el ESIT, hemos logrado crear lazos con universidades, digamos, nacionales y también varias universidades extranjeras que se han interesado. También se han dado bastante participación a los estudiantes. Entonces, claro, haciendo un resumen, ha sido muy fructífero para esta facultad y el evento ha sido exitoso y, bueno, siempre dispuestos nosotros a colaborar y hacer sinergia con nuestras facultades en la promoción y organización de eventos. El proyecto de Ingeniería 2030, primeramente, porque es más antiguo y porque es nuestro, ¿cierto? Ya lleva, lo llevamos realizando desde 2013, llevamos varios años ya y tenemos bastante experiencia. Estamos conversando siempre, estamos apoyando a Science App. Entonces, claro, la presentación del profesor App también, él mostró lo que están haciendo ahora, que lleva un poco de tiempo y nosotros mostramos un resumen, evidentemente complementario, ¿cierto? Hay experiencias que se tienen que repetir o aprovechar ya la experiencia ganada y, evidentemente, esto marca un sello. Es lo que quiere la universidad también, que es posicionar la innovación y el emprendimiento como un sello para nuestros estudiantes y académicos. Bueno, es fundamental, o sea, no solamente yo lo comenté en la reunión, no solamente nosotros hemos aprendido de Ingeniería 2030, sino que hay un link que es importantísimo porque toda la innovación y todos los proyectos de ciencia aplicados para resolver problemas que son realmente importantes para la sociedad. Por lo tanto, la integración que podamos hacer entre Ingeniería 2030 y Ciencia 2030 con nuestras facultades de Ciencia y la Facultad de Química y Biología son fundamentales. Así que ahí tenemos no solamente un camino recorrido, sino que tenemos un gran potencial y un gran desafío porque tenemos ya la materia prima y tenemos que poder concretizar ya las acciones suficientes para impulsar que nuestros estudiantes y nuestros académicos puedan realmente generar este impacto en la sociedad. Hay el espíritu entre ambas facultades, ¿cierto? O las tres facultades que están involucradas para poder hacer cosas en conjunto. Entonces, no solamente cada uno de nuestros consorcios ha operado, sino que además existe un espíritu que es el de la Universidad de Santiago de Chile en el cual queremos hacer cosas que realmente involucren actores, cosas nuevas para problemas que decía yo, muy importantes de la sociedad. Que la sociedad vea esta inversión que se realiza en ciencia. Bueno, súper interesante porque como estoy con el posgrado, todos estos temas que se hablaron acá son súper importantes para poder enfocar lo que uno ya sabe y poder derivarlo después al laboratorio, aprender y más que nada aprender y conocer gente. Eso es como lo más importante, hacer contacto con gente de Latinoamérica, otros profesores también que están a lo largo del país y eso más que nada. A ver, ha sido excelente. Ha sido una muy buena oportunidad para volver a reencontrarnos con los pares luego de la pandemia y poder generar redes de contacto. Y además de nutrirnos de este conocimiento en el área de biocatálisis y biotransformaciones que nos mostró este congreso, que ha sido súper enriquecedor.